Tómame Si no estás tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame, oh déjame, si no estoy despierta déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar, y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque caigo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada en tu mirada. Tómame, oh déjame, ni te espío, ni te quito libertad. Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, hazlo antes de que empiece a clarear. Tú me admiras porque caigo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada en tu mirada. Tómame, oh déjame, y si vuelves, trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival, si es mejor que yo podré entonces llorar. Tómame, oh déjame, oh déjame, oh déjame, oh déjame. Tómame, oh déjame.